Bueno, pues como ya es conocido, la Red Iberoamericana de Fármacogenética ha estado trabajando en los últimos 12 años en un grupo de estudios en poblaciones autóctonas de América Latina en unos 17 países y más de 40 subgrupos de población específicos en estudios genéticos que tienen que ver con la respuesta a los medicamentos basado en las características individuales de las personas. Entramos ahora en una nueva etapa de esas investigaciones donde vamos a resumir de manera integrada esos resultados a nivel de la región de Latinoamérica y esto tiene tres propósitos fundamentales. En primer lugar, buscamos sugerir a las autoridades sanitarias cuáles son las pruebas de laboratorio que debe hacer cada población previo a la indicación de un medicamento para una enfermedad en específico. En segundo lugar, buscamos también desarrollar una iniciativa en la educación popular a las comunidades y a las poblaciones en relación con este tema para que cada individuo pueda preguntarse y responderse cuando requiere un medicamento en específico si ese es el medicamento al que va a tener una respuesta y va a evitar una toxicidad para el tratamiento de su enfermedad. Y tenga sentido, por supuesto, desde el punto de vista del cuidado de la salud con la autorresponsabilidad que debe tener cada cual en ese propósito. Y en tercer lugar, también buscamos trasladarle a los decisores, a las personas de gobierno encargadas de diseñar las políticas públicas para la implementación de esos programas de salud, los elementos necesarios para introducir programas de atención médica en el caso del uso de los medicamentos que sean seguros para las poblaciones, donde busquemos maximizar el beneficio de los medicamentos y minimizar la toxicidad y los efectos adversos que son responsables cada año de un 7% de los ingresos hospitalarios a nivel internacional. Gracias por ver el video.